el tablero ya con atención al tablero miren yo tengo yo tengo un cuaderno en el cual por ejemplo yo tengo programado para el lunes verdad dictado de oraciones tiene la fecha y todo pero aquí tengo por ejemplo el nombre de una lista de todos ustedes aquí están las fechas de ejercicio cuando ustedes hacen ese ejercicio yo abro este cuaderno por cada x que yo encuentre verdad por el comportamiento de ustedes por la inasistencia o por no poner atención verdad estas x son 4x por ejemplo si usted ganó 5 usted va a ganar 4.6 buenos días 4.6 verdad usted va a ganar 4.6 porque yo tengo yo tengo en mi lista ahora yo yo ya acabo de abrir mi cuaderno está en listado ustedes dice ejercicio de español español matemática ejercicio de matemática la fecha cada vez que un estudiante verdad yo lo llame no participa yo acá inmediatamente le pongo una x vamos a poner si es matemática es matemática que ocurre cuando ya hacemos un ejercicio verdad eh antes de poner la nota yo al subirla a la trate calificación yo vengo yo reviso mi cuaderno de apreciación vamos a decir que el alumno R el alumno llamado R verdad eh antes del ejercicio de matemática de la fecha estipulada verdad desde que yo anuncié allá tiene 5x si él gana 5 tiene 4.5 si él ganó en el ejercicio 4.5 además tiene 4 como nota porque le voy a bajar apreciación muy bien tenemos estudiantes que se están saliendo de la clase por eso que se está optando de pasar lista a mitad de la clase o al final de la clase yo por lo menos aquí yo le tomo ya yo aprendí tengo el celular le tomo foto a la pantalla le tomo foto a la asistencia con la hora y todo ahora cuando yo me siento entonces pongo la asistencia viendo lo que está en el tablero quiere decir que yo pongo yo tomo la foto cuando veo que ya todos están y al final antes de cerrar tomo otra foto y hago la comparación ¿verdad? muy bien gracias está correcto ya 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 perfecto eso es lo que necesito de repente yo me se salió usted tiene que mandarme una información maestro me perdona pero me tuve un precance de tal tal cosa ahora está tiene que ser tienen que ser verdad muy honesto otra cosa bien honesto porque la honestidad se aprende en casa la honestidad se aprende en casa y una cosa que siempre le he dicho a mis estudiantes ustedes son el espejo de su casa ustedes son el espejo de su casa ustedes en la calle ustedes son el espejo de su casa demuestra pereza ¿qué puedo pensar de la casa de ustedes? ¿demuestro poco interés en ciertas cosas? lo mismo ¿verdad? bien entonces muy bien correcto Samuel ya yo acá ¿verdad? yo acepto lo que usted me dice puede ser cierto o puede ser falso eso ustedes solamente lo saben con papá Dios se está mirando el maestro el maestro tranquilo el maestro tranquilo solamente papá Dios sabe que usted es honesto o no es honesto eso ustedes con papá Dios con maestro no tranquilo bien no le pongo la X porque usted ya avisó que usted se fue por haber razón vamos a la simbología otra cosa por ahí estoy esperando una investigación que yo mandé sobre el primer ¿qué material usó el ser humano para cubrir su cuerpo? o sea el primer vestido usó el ser humano para cubrir su cuerpo el primer el primer ese ese cosa era del primer material material textil con que fue hecha la primera ropa en el mundo ah muy bien esa investigación tiene que mandarme la verdad yo la recibo acá muy bien perfecto correcto muy bien entonces eso es importantísimo ok vamos acá vamos con nuestra simbología maestro maestro y cómo es eso cómo está aprendiendo un ejercicio de repente no me pasa bueno no estamos no estamos presencial pero el ejercicio aquí sería lo siguiente por ejemplo yo diría a ustedes los muchachos oye la próxima clase el río de simbología de lo que yo entregué de repente yo puedo decir bueno dibujen los símbolos de las siguientes indicaciones ta 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 y en otra sería verdad dígame qué significa cada uno de estos símbolos de acuerdo así que se pone ese ejercicio verdad así que se pone bien pero aquí bueno vamos a ver cómo voy a dar una prueba de esto yo voy a el camino les invento verdad pero bueno ya saben yo puedo hacer un ejercicio oral de repente agarrar de repente vamos a poner los primeros cinco minutos de español tengo por ejemplo a Samuel González Shalom Morgan y Juan Pablo Juan Pablo dígame qué dicen estos símbolos ya rápido rápido ya ya listo con otro símbolo léame esos símbolos también puede hacerlo de repente va a agarrar de sorpresa cualquier rato cualquier rato va a agarrar de sorpresa así que ya saben no hay que abrir cuál es mi libro en ese momento los últimos símbolos que dibujamos ayer ayer fueron de lavado a seco estoy equivocado lavado a máquina secado a máquina creo que fue el último sáquenme de duda secado a máquina fue el último el último título sí sí y cuál fue el último dibujo creo que el último dibujo fue este un puntito el último o no este le decía no utilizar aire caliente siempre dígame es correcto sí 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 era el último libro ¿eh? sí era el último dibujo léeme el último léeme el último símbolo no utilizar aire caliente ok entonces ya vimos lavado a máquina no vamos 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 lavado a máquina vamos a empezar rapidito vamos que siempre se va rapidito aquí bien ponen como título lavado a máquina ya que ustedes pongan una lavandería ya saben leer los símbolos que yo me las prenda bien lavado a máquina primer dibujo rapidito copio borro y paso al siguiente dibujo primer dibujo un círculo un círculo así con una equis trazada ¿verdad? es no lavar al seco ahora se ha inventado que ahora se lava se lava al seco a base de vapor creo que no lavar no lavar al seco no lavar al seco voy a borrar no lavar al seco bien al siguiente falta algún renglón o dos como quieran poner un círculo y dentro del círculo una A ¿qué se lee allí? se lee lavado al seco punto y coma admite cualquier solvente lavado al seco punto y coma admite cualquier solvente cuando vean este símbolo una ropa así eso lo que quiere decir eso que esa ropa se puede lavar al seco en cambio la otra que vimos anterior que es así indica que esa ropa no se puede lavar al seco esta ahí se puede lavar al seco y admite cualquier sorvente ya sea cloro o eso o esos ese 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 líquido que le dan para darle olor a la ropa ¿cómo que le llaman a ustedes? sil sil algo así hay muchas marcas comerciales de ropa que sí que le ponen para que ola bien la ropa y al abatema no importa pero no importa que le ponen enjuague ahí ole bien ¿verdad? bien en nuestros tiempos nuestras abuelitas las bisabuelas de ustedes mi abuelita la daban en la quebrada allá en la quebrada del río ah la daban esa ropa para te llevan un manduco de madera ya para sacarle y que sucio yo no sé pero la apaleaban y con ese mismo le metían cascadazo nosotros cuando portábamos mal en el río bien listo pues vamos al siguiente símbolo salta un renglón ahora es si te portan mal te meto dentro de la lavadora ah no ahora no bien tenemos el círculo es el círculo de una P una P bien bien dice lavado al seco lavado al seco punto y coma todo lo que indica esto admite o sea permite admite de verdad esta sustancia yo no la conozco per clor retileno miren esta palabra miren esta palabrita tan técnica per clor per clor retileno coma solventes con la siguiente fórmula solventes r11 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 y con base en petróleo. Bueno, aquí lo voy a hacer sincero, yo no conozco esos componentes y no tuve tiempo de buscarlo en el internet, así que busquen ustedes en el internet, ¿sí? O sea, la P significa lavado al sexo, admite percloretileno, percloretileno, admite también que la ropa al lavado del sexo, o sea, solvente R113 o R11, y con base en petróleo. Miren ustedes toda la literatura, miren ustedes toda la literatura, toda la literatura de este símbolo. La ropa, estamos hablando de diferentes tipos de ropa, con diferentes tipos de tejido, ¿sí? Entonces, cuando en una ropa aparece una etiqueta con un círculo con la P, dice lo siguiente, lavado al sexo, o sea, y aquí empezando es lavado al sexo. ¿Qué sustancia permite? Palabar al sexo, admite percloretileno. ¿Majerda eso qué? No tuve tiempo de investigarlo, porque para mí ese es lavandería, ese es lavar la ropa, yo qué sé, lavar la ropa. Solvente R113, solvente R11, y con base en petróleo. O sea, que no tuve tiempo de buscar el significado de esta sustancia, ahí sí, no va a ser sincero. No, no, no tuve tiempo. Yo tengo que decir la definición, profesor. ¿La tiene? Dígame, dígame, dígame. ¿Qué es? Percloretinelo, el tetrachloretileno, es un líquido incolor, no inflamable, pesado y con un olor parecido al eterna. Eter. Normalmente usado como disolvente en líquido, en limpieza de textiles y metales. ¿Vieron? ¿Vieron ustedes? Gracias, señor investigador. Este es el químico en la casa, el ingeniero químico. Tenemos otro ingeniero químico ahí hablando. ¿Vieron? Para las damas, gracias al ingeniero químico, es para las damas que quieren lavar. Las modernas quieren lavar en máquinas y no quieren, no quieren ir, ¿sabes? No quieren ir al río a lavar la ropa. La van en máquina, bueno, ahí está. Todo lo que indica eso. Y miren ustedes la definición que acaba de decir compañero Samuel González. Así que yo invito a los demás compañeros que se acerquen, ¿verdad? A esta fuente de información que ustedes tienen en su casa a disposición, ¿verdad? Y amplíen, amplíen lo poquito que el metro le da aquí. Ahora, damos solamente el 113, el 11, bueno, eso ya sabemos, ¿verdad? Se usa mucho para, como acaba de decir, Samuel González, para la limpieza de diferentes fibras textiles. Muy bien, correcto. Bien, gracias, señor químico. Nuestro ingeniero químico acaba de hablar. Bueno, si saltamos un reloj, vamos al siguiente símbolo. Sí, al siguiente símbolo. Es un circulito con una P en el centro, lo mismo que damos ya, pero a diferencia de que debajo a afuera, en el exterior, tiene una raya horizontal. Bien. Dice, lavado Al seco. Punto y coma. Delicado. Lavado al seco, punto y coma, delicado. Ahora viene. ¿Qué sustancias se utilizan? Dice solventes. Solventes. Igual. Al anterior. O sea que lavado al seco, igual que el signo que acaba, igual que el limón no hace mucho. Pero lo único que tiene es diferente que ropa delicada. Y podemos usar solvente igual al anterior. No sé, ahora mismo. Ahora mismo, ¿verdad? Tenemos máquinas de lavar que solamente falta que ellas vayan a tender la ropa. La remojan, la disuelven con agua y jabón, enjuaga, tuerce, gira, exprime. La ropa casi sale seca. ¿Verdad? Muy bien. Continuamos. Saltamos dos renglots. Dos renglots, como quieran. Vamos a ver el otro símbolo. Esto es lavado. Lavado al seco. Sobre todo, hay muchas lavadoras. Ahora mismo hay lavadoras automáticas que usan pura computadora. Nomás que ahora es puro botoncito, ¿no? Tú la abres, echa el jabón. Le da un leito, le echa ese bicho con el líquido de dolor. Usted me perdona, que el lavado no sé muchas cosas. Luego, ¿verdad? Tira la ropa. Cierra. Y como la computadora. Tin, 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 tin. Arranca y se fue. A la media hora. Y ahí me va y dice, ya, vayan a atender la ropa, que ya está lista. Bien. Es el moderno ahora. Bien. Tenemos el mismo círculo. Pero ahora este señor adentro tiene una letra que se llama letra F. Ay, carácter. Ese símbolo, ¿qué significa? Ese símbolo, ¿qué significa? Es un mensaje. F dice que es, miren ustedes todavía, esto es lavado al seco, lavado al seco. Pero ahora viene, ¿verdad? Otra relación. Con solventes, sí. Pero con solventes, miren esto. Con solventes. De petróleo. Con solventes de petróleo. Coma. R. T. 113. Niños, los invito a que ustedes entren a su internet y busquen, ¿verdad? Estos tipos de solventes. Eso es cuando estamos lavando. Esta es la lavandería, ya. ¿Verdad, Natalie Cruz? Ya veo a Natalie Cruz echándole solvente a la lavadora para que salga blanquita la ropa. Ajá. La palabra, me acaba de ayudar. Eso que llamamos tique suavitel. Ese líquido le daba un olor bonito. Bueno, nuestra tatarabuela, nuestra tatarabuela, ahí en la quebrada, se iba al monte y conseguía ciertas hojas. Y las traía, ponía una lata, hacía un fogón, abría el río, prendía, ponía, hervía el agua, le echaba ese montón de hojas o flores, no sé qué era. Y echaba la ropa, el agua hirviendo, le echaba la ropa y después la sacaban, volteaban esa lata en la quebrada, con el agua caliente, enjuagaban y la atendían. Oiga, oiga, qué ropa más olorosa, natural, sin nada químico. Acá todo hay que RT, R no sé qué, R111 con disolvente, allá no, ahí usaban todo natural. Muy bien. Ahí usaban suavitel natural. Muy bien. Ese con el efecto es. Muy bien. Ahora viene la otra. El dibujo es el mismo. Pero con la diferencia de que tiene una línea horizontal abajo. Dice. Esto se lee. Lavado al seco. Estamos hablando de esas maquinerías que lavan sin agua. Están lavando. Uno prácticamente manda a lavar seco, por ejemplo, los abrigos, ¿verdad? Ciertas prendas delicadas, ¿verdad? Uno las manda a lavar seco. Porque así lo especifica su fibra en la cual ha hecho ese vestido. Lavado al seco. Primero, la palabra que voy a poner aquí. La palabra que voy a poner aquí. Suave. Lavado al seco. Suave. Ya voy. ¿Verdad? Con solventes. Con solventes. De petróleo. Miren ustedes dónde usamos el petróleo. Miren, muchachos. Hasta dónde llega el uso del petróleo. Bien. Entonces. Aquí tenemos, ¿verdad? Todavía faltan unos cuatro dibujos más. ¿Verdad? Lavado al seco ciclo corto. Lavado al seco humedad baja. No aplicar vapor a la ropa. Lavado al seco ciclo corto. Lavado al seco bajo de temperatura. Hay una simbología única. ¿Verdad? Hasta yo me admiro muchas veces de ver esto. Antes yo nada más sabía que no era lavar, torcer, tender la ropa y se acabó. Pero miren ustedes todos los que tienen estas máquinas ahora. Esto es algo moderno. Tratando de que la ropa no dure más tiempo. Porque esta ropa va de acuerdo. Este lavado va de acuerdo a la fibra textilada por la cual está hecha la ropa. Bien. Entonces, muchachos. Creo que ese tiempo se está acabando. Muy bien. Acuérdense lo que acabo de decir con respecto a las notas, por favor. Yo tengo un cuaderno con el listado de ustedes. Vamos a pasar a la lista de asistencia. ¿Verdad? Y vamos a ver. El que está presente dice presente. El que no está dice que no va a dar. ¿Ya se fue? ¿Quién? Presente. Blas. Blas. Blas no está. Jafet. No está. Juan Pablo. Presente. Cabeza. Bien. Presente. Samuel. ¿En serio? Tampoco para esta vida. Se fue Blas. Se fue Jafet. Se fue Chérez. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿De León? Tampoco está. ¿De León no está? ¿De León no está? Presente. Presente, profe. Cresco. Presente. Gracias. Castillo. Presente. Pedrosa. Presente, maestro. Paz Concepción Jeremy. No está tampoco. Cerrano Caballero. Presente, maestro. Torre Flores. ¿Cómo está? Cersei Barría. Muy bien. Nos vemos entonces en la próxima aventura en nuestra lavandería. Dierna, profe. Nos vemos en nuestra lavandería. Muy bien, amén.